¿Cuánto dinero hay que invertir para recibir una visa de inversionista aquí en los Estados Unidos? Me llamo Carlani Huxbier-Franca. Soy abogada migratoria con un despacho aquí en Taxis, sirviendo a mis clientes por todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la cantidad de dinero que deberías invertir para poder ganar tu caso de la visa de inversionista. ¡Vamos! Antes que nada, deberíamos aclarar de qué hablamos. Hay dos tipos de visas de inversionista aquí en los Estados Unidos. La primera es la visa E-DOS de inversionista. Es una visa no inmigrante, que significa que no conlleva un camino hacia la residencia o ciudadanía. Pero puedes renovar tu visa de inversionista sin límite para siempre, al menos que siga siendo elegible tu negocio. Es lo que vamos a discutir hoy. Vamos a hablar hoy de la visa E-DOS. El otro tipo de visa de inversionista en los Estados Unidos se llama EB-5. Y no es una visa, es un tipo de residencia permanente, un green card aquí en los Estados Unidos. Y tienes que invertir una cierta cantidad de dinero, de alrededor de un millón de dólares o más. Hay que emplear al menos 10 personas y es un proceso muy complicado. Cuesta mucho trabajo y tiempo. No vamos a hablar de esa oportunidad hoy. Nos centramos hoy en la visa de inversionista E-DOS. Ok, bajo la ley, no hay una cantidad de dinero mínimo que hay que invertir para recibir tu visa E-DOS de inversionista. Entonces, si no dice que hay que invertir esa cierta cantidad de dinero, ¿cómo podemos saber qué deberías hacer, no? Sin instrucciones. Vale, la ley sí contiene instrucciones, pero no en la forma de un número exacto. Lo que dice la ley es que tú tienes que invertir la cantidad de dinero necesario para que tu negocio funcione. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que saber qué tipo de negocio tienes y cuánto dinero necesitas gastar para guiar tu negocio, tu empresa, al punto de estar listo para ofrecer tus servicios al público. Entonces, para saber cuánto dinero necesitas invertir, vamos a hacer cinco preguntas. La primera pregunta, ¿qué tipo de negocio tienes tú? Eso es sumamente importante porque con la visa E-DOS de inversionista, casi cualquier tipo de negocio te hace elegible para la visa. He hecho otros videos sobre qué tipos de negocios valen para la visa de inversionista E-DOS. Entonces, puedes buscar esos videos si tienes más preguntas. Pero para nuestra conversación hoy, vale saber que casi cada empresa vale. Pero no cada empresa necesita la misma cantidad de dinero para funcionar, ¿no? Entonces, si te gustaría fabricar coches, eso sería súper, súper caro, ¿no? Tendrías que gastar un millón de dólares para poder hacer que tu negocio funcione. Al otro lado, si quieres tener un camino de comida, eso no cuesta mucho para nada. Yo vivo aquí en Austin, Texas. Aquí tenemos un montón de camiones de comida. Es un negocio fenomenal para apoyar a tu visa E-DOS y no cuesta muchísimo. Entonces, a lo mejor no más necesitas encontrar camión, pagar a algunos profesionales para guiarte, pagar la licencia de la ciudad y ya estás. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de negocio tienes tú o quieres tener tú aquí en los Estados Unidos? Ya que sabemos qué tipo de negocio tienes, la segunda pregunta es, ¿cuánto dinero necesitas tú para abrir tu negocio? Quiero que hagas una lista de todos los gastos necesarios para guiar tu negocio, tu empresa, al momento de poder ofrecer tus servicios a público. Del punto cero, del punto cero hasta abrir. Eso puede incluir gastos de profesionales como abogados, gestores, compradores, quien sea, contratar empleados, buscar oficina, comprar las cosas que necesitas en tu empresa, cualquier cosa. Deberías hacer la lista, notar cada cosita que necesitas comprar para que tu negocio pueda empezar dando servicios al público y al fondo vas a tener un total. A lo mejor, y ese es el total que necesitamos saber, a lo mejor tu negocio necesita 60 mil dólares, a lo mejor necesita 300 mil, a lo mejor un millón. Depende totalmente de tu negocio, donde va a ofrecer tus servicios. Por ejemplo, en Austin es más barato que en Nueva York, pero más caro que en Houston. Entonces, eso depende de qué vas a hacer y dónde. Pero ya, si puedes hacer ese ejercicio, vas a tener una idea mucho, mucho mejor de cuánto dinero tendrás que invertir para ser elegible para la visa E2. Porque tú tienes que ver ese total que tienes y sabemos que tú vas a tener que invertir casi todo ese total antes de pedir y recibir tu visa. Porque recuerda que la ley dice, tú tienes que invertir la cantidad de dinero necesario para que tu negocio funcione. Entonces, ya que sabemos esa lista y sabemos todos los gastos necesarios para abrir el negocio, ya tenemos el total. Ok, entonces, ¿qué es tu negocio? ¿Cuánto dinero necesitas para abrir tu negocio? Tres, ¿vas a tener empleados o no? Y si sí, ¿ya has contrato con los empleados? Esa es una pregunta importante porque nos da un poco más flexibilidad de que puedes gastar un poquito menos antes de pedir la visa. ¿Por qué? Eso es porque el oficial en el consulado está viendo tu solicitud no solamente como un negocio de cualquiera, sino de una inversión en el bienestar de los Estados Unidos. El consulado, el oficial en el consulado quiere saber que tú vas a tener un impacto positivo en la economía de los Estados Unidos. Y si ya tienes empleados o estás contratando, solicitando empleados ahora mismo al momento de pedir la visa, tú puedes mostrar más fuertemente, con más fuerza, de que sí, vas a tener un impacto positivo en la economía de los Estados Unidos. Y si puedes hacer eso, puedes gastar un poquito menos y mantener un caso fuerte. Ya, entonces, ¿qué tipo de negocio tienes? ¿Cuánto dinero necesitas para abrir tu negocio? ¿Vas a tener empleados y ya tienes empleados? Cuatro. Cuatro. ¿Quién está gastando el dinero? ¿Quién es la inversionista? Eso es importante porque hago casos muchas veces para más que una persona. Por ejemplo, tenemos parejas que son dueños de la mitad, la mitad de la compañía, cada persona. O socios de negocios que van a compartir la empresa y van a compartir la inversión. Y si eres tú así, es importante saber que si no vas a gastar toda la inversión ti mismo, vas a tener que invertir más dinero. ¿Por qué? Porque el oficial quiere saber que tú has invertido casi todo la inversión necesaria para que funcione tu empresa. Y solamente gastar la mitad es un caso menos fuerte. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un socio y necesitas 80 mil dólares para abrir tu negocio, yo voy a decir que sería mejor que cada persona hace una inversión de al menos 60 cada persona. El total es 120, mucho más que lo mínimo necesario de 80 para tu empresa. Pero cada persona ha llegado a ese nivel de 80, mucho más que si hubieran invertido 40. ¿Me entiendes? Entonces, que esa es una pregunta muy importante de quién está gastando dinero, quién está invirtiendo el dinero. Porque si es más que una persona, vas a tener que invertir un poquito más cada persona. Tú y las otras personas. Ok. Pregunta número 5. ¿Dónde vas a pedir tu visa? Esa es una pregunta sumamente importante. Porque cada consulado y cada embajada de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo tiene su propia política de qué está haciendo, qué está pasando en ese sitio. Entonces, sabemos que la ley no hice. La ley no tiene una cantidad mínimo que hay que invertir. Pero, en los varios consulados y embajadas en varias partes del mundo, sí, están buscando una inversión más grande o más pequeña de otro lugar. Entonces, es súper, súper importante. Antes de empezar con tu caso de la visa de inversionista E2, antes de pedir la visa, que hables con un abogado, abogada, que conoce a la situación en tu sitio, en tu país. Por ejemplo, yo hago un montón de casos para mis clientes en países hispanohablantes. Entonces, yo conozco súper bien qué están buscando en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Colombia. Pero, no hago casos muchas veces en Asia. Y tengo colegas que sí, están haciendo casos allá todo tiempo. Entonces, es muy importante que hables con alguien que conoce bien el país, el sitio donde vas a pedir tu propia visa. Porque, te puedo decir, en Londres, te piden una inversión muchísimo más grande de lo que te piden en la Ciudad de México. En Argentina, quieren más que en la Ciudad de México. En Colombia, está como en el medio. Entonces, es súper, súper, súper importante saber desde el principio. Si tú vives y tú vas a pedir tu visa en un sitio que requiere un poco más, un poco menos, porque puedes tener ese en mente desde el principio para montar un caso fuerte y no tener sorpresas, ¿no? Ya, entonces, vamos a revisar las cinco preguntas. Vamos a revisar las cinco preguntas que necesitamos hacer para entender cuánto dinero deberías invertir tú para tener éxito, en tu caso de la visa inversionista, E2, para vivir aquí en los Estados Unidos y dirigir tu propia empresa aquí. Primero, ¿qué tipo de negocio tienes? Dos, ¿cuánto dinero necesitas gastar, invertir, para que tu negocio puede abrir y ofrecer servicios al público, desde el cero hasta abrir? Tres, ¿vas a tener empleados o ya tienes empleados en los Estados Unidos? Cuatro, ¿quién está invirtiendo el dinero? ¿Quién va a gastar el dinero? Si es más que una persona, vas a tener que invertir más cada una. Y cinco, ¿dónde vas a pedir tu visa? ¿Y qué es la cantidad de dinero que están queriendo ver en ese sitio? Con esas preguntas, puedes intentar empezar a pensar más en tu visa de inversionista, E2, y la cantidad de dinero que necesitas invertir. Cada caso es único. Cada caso es único. Entonces, tu caso no es lo mismo que el caso de otra persona. Tú tienes que saber qué necesitas hacer tú en tu propia empresa para tener éxito. Siempre es buena idea hablar con un abogado que tiene experiencia en casos de la visa de inversionista antes de empezar con tu caso para tener éxito a largo plazo. Mi número de teléfono está aquí abajo. Sería mi clase total guiarte en este proceso. Llámame si te gustaría hablar más de una estrategia para tu caso, para averiguar si la visa E2 es lo mejor para ti, tu familia, tu negocio, o si hay otras opciones que son mejores. Mi número aquí abajo, 512-675-2945. Sería mi clase total poder guiarte en tu proceso. Hasta muy pronto. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!